Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sergio Manrique, monitor del taller de karate de la Corporación de Deportes Puente Alto. A continuación vamos a presenciar una nueva clase. Les quiero recordar lavarse las manos de forma constante al inicio, durante y al término de cada entrenamiento que nosotros realizamos. También les quiero recordar que la actividad física y deporte nos ayuda a prevenir posibles enfermedades para fortalecer el sistema inmunológico. Bien muchachos, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy día vamos a ver aspectos técnicos para fortalecer esa parte ya específica, donde nos vamos a explayar también un poquito más en la parte básica tradicional. Bien, así que sin nada más que agregar vamos a comenzar con el calentamiento, vamos a hacer un poquito de movilidad articular, ahora vamos a hacer musulidachi, un poco es un ht, nos volvamos la vestimenta, saludamos, otra vez en el rey, os. Muy bien, mano en la cintura, hacemos circunducción, ich, ni, san, chi, go, en la otra dirección, ich, ni, san, chi, go, abajo, ich, ni, san, chi, go, muñecas hacia adentro, ich, ni, san, chi, go, eversión, no se fuera, ich, ni, san, chi, go, abren y cerrando dedos, ich, ni, san, chi, go, circunducción de brazo hacia adelante, ich, ni, san, chi, go, hacia atrás, ich, ni, san, chi, go, brazo al lado, ich, ni, san, chi, go, el otro, ich, ni, san, chi, go, la mano va a ir al hombro, ya, y de aquí vamos a ir haciendo circunducción hacia atrás, muy bien, cambio la otra, mano al hombro, en la parte específica de la acromión, y de aquí hacia atrás, visomotor ahora, uno adelante y el otro atrás, ich, ni, san, chi, go, viceversa del otro adelante y el otro atrás, ich, ni, san, chi, go, chi, go, achi, bajamos, ich, ni, san, chi, go, estiramos las piernas, tocando el suelo, ich, ni, san, chi, go, veamos al hombro del otro, ich, ni, san, chi, go, me toma el peine, enongamos cuádriceps, ich, ni, san, chi, go, cambio la otra pierna, ich, ni, san, chi, go, seguiremos un poco más las piernas, tocando el suelo, ich, ni, san, chi, go, a la derecha, ich, ni, san, chi, go, a la izquierda, ich, ni, san, chi, go, eso es, al frente de la rodilla, contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cambio la otra pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, rodamos en el lugar, un trote suave en el lugar, vamos, trotando en el lugar, vamos pie juntito, adelante y detrás, eso es muy bien, adelante y detrás, a los lados, el lado a lado, avanzamos tres, pasos adelante, un, dos, tres, atrás, un, dos, tres, adelante, un, dos, tres, un, dos, tres, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en un pie, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la otra, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Número 1, lado derecho, número 2, lado izquierdo, vamos, 1, 2, izquierdo, muy bien, 2, izquierdo, 1, 2, 1, 2, vamos dándole un poquito más de frecuencia, número 3, saltamos arriba, bien, vamos, 1, 2, 3, eso es, 1, 2, 3, muy bien, 3, arriba, 3, arriba, 1, eso, igual, siempre en posición inicial, 2, vamos con el mismo, 3, arriba, 2, 1, 3, 3, eso es, seguimos tratando del lugar, vamos con talones, y vamos con el último, rodilla, Rodilla, ya me separamos al máximo las piernas, separe lo que más pueda, vamos, separe, separe, Eso es, muy bien. Vale, separe. Excelente. Juntamos, puede tomar agua, el agua un poquito abajo, hidratación. Vamos, chiquillos. Estamos con la temperatura más elevada. Muy bien, vamos. Vamos con el primer trabajo técnico. Estamos en Aikodachi, Motodachi, posición más corta. Vamos a hacer Chudanuke, Suki. Bien. Chudanuke, Suki. El Chudanuke tiene que ser rápido. Imagínese que está bloqueándole a alguien que lo va a golpear. Y el bloqueo tiene que sacar la parte esencial de la muñeca. Saco y después contragolpeo. Que sería la ejecución específica. Por ende, lo importante de este trabajo es hacerlo rápido. Estoy acá en Aikodachi. Yo cuento uno, dos. Y golpeo al tiro. Y vuelvo acá. Cuento uno, saco, golpeo. Vamos a hacer primero por el lado izquierdo. Diez veces, diez tiempos. Yo cuento uno, bloqueo con la izquierda y golpeo con la derecha. El golpe es a la zona media. Ya, a la altura de su abdomen. Bien. El bloqueo que también va, el bloqueo Chudanuke también va a la zona media. Ya. El Kodachi, pies paralelos. Yo saco el bloqueo. Esto es rápido. Pum, saco y golpeo. Bien. En un tiempo. Vamos a ver cómo sale. Estamos acá en el Kodachi. Vamos. Uno. Eso. Y vuelvo acá. Dos. Eso es. Que son el Karategui. Tres. Muy bien. Cuatro. Eso es. Fuerza, fuerza. Cinco. Eso es. Seis. Eso es. Siete. Mita la cadera cuando golpee. Ocho. Muy bien. Nueve. Diez. Y ahí va el que hay. Vuelvo. Bien. Al otro lado ahora. Bloqueamos con la derecha y golpeamos con la izquierda del suki. Ya. Recuerden. Izquierda bloquea. Derecha bloquea, perdón. Izquierda remata. Ya. Bloqueo. Golpeo. Suena media. Bloqueo. Golpeo. Bloqueo. Golpeo. Bien. Vamos a ver cómo sale. Vamos. Diez tiempos también. Mismas metodologías. Mismo trabajo. Uno. Vuelvo. Bote el aire. Dos. Eso es. Tres. Vuelvo. Cuatro. Vuelvo. Cinco. Vuelvo. Seis. Eso es. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Ya ven. Fijarse ahora chicos. Vamos a bloquear con la izquierda. Golpeamos con la derecha. Y de aquí fijarse. La derecha bloquea y la izquierda golpea. Bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos armando el rompecabezas. Estamos juntando los dos trabajos anteriores. Por ende entonces. Primero bloqueo con la izquierda. Golpeo con la derecha. Me queda aquí un rato. Y después bloqueo automáticamente con la misma mano que estoy golpeando. Y remato con la izquierda. Bien. Vamos a ver cómo sale. Vamos. Ahora chicos. Haciendo atención. Cuento. Uno. Y ahora. Eso. Muy bien. Ese es el tiempo uno. Cuando yo cuente dos. Bloqueamos con la izquierda. Golpeamos. Bloqueo. Golpeamos. Bien. Vamos. Todo de nuevo para que no nos enredemos. Vamos. Uno. Bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Nueve. Última. Diez. Muy bien. Escobachi. Muy bien. Ahora partimos con la otra mano. Bloqueamos primero con la derecha. Nos devolvemos prácticamente. Derecha bloquea. Izquierda golpea. Izquierda bloquea. Y terminamos con la derecha. Bien. Vamos. Izquierda al frente. Uno. Eso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. En el coache. Estiramos un poco de brazo. Soltamos. Suelta muñeca. Suelta antebrazo. Muy bien. Bien. El siguiente trabajo. De chicoachi. Vamos a bloquear chuanuque. Que es el mismo bloqueo que estábamos haciendo anteriormente en el coache y en motoachi. Solamente que ahora lo hacemos a través de la posición jinete que se llama chicoachi. Y de aquí bloqueo. Bloqueo. El objetivo principal de nuestro estilo es que sea rápido. Muy rápido. Yo tengo que bloquear rápido. Bloquear rápido. Bloquear rápido. Bloquear rápido. Bien. El bloqueo recuerden que sale del bíceps de nuestro brazo. Voy a mostrar especificado. Acá. De aquí sale el golpe. De aquí sale el bloqueo. Bien. Este bloqueo es para bloquear todos los puños y las patadas que vengan a la zona media. Ya lo estamos fortaleciendo en el aspecto técnico y en las actitudes físicas. Por ende, el bloqueo sale de acá rápido. De acá rápido. Bien. A través de chicoachi posición jinete. Firme. De aquí nadie se mueve. Aquí aguantamos como karateka. Vamos al coache. Cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Muy bien. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Más. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Últimas. Diez. Vamos por las cincuenta. No se mueva. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Cochi. Relongamos el frente brazo. Buen trabajo. Cambio el otro. Muy bien. Ahora. Vamos a llevarlo a la transferencia del kumite. Vamos a estar rebotando. Cada vez que yo cuente uno. Hacemos el chudan uke. Y golpeamos el suki. Pero el suki del karate deportivo que es levantando la punta del talón. Ya. Levanto el talón. Y golpeo el suki al frente. Cuando yo golpeo el suki. Pega. Y vuelve donde mismo. Mi rotación es hacia adentro interna. Hago rotación interna. Y posteriormente vuelvo a rotación externa. Y vuelvo a mi posición de combate inicial. Bien. Por ende es muy importante. Tener una buena postura inicial. Una pierna adelante. Una pierna atrás. Las manos van bien arriba. Yo de aquí reboto suave. Cuando yo cuente uno. Bloqueamos el chudan uke. Con la mano de adelante. Sacamos el golpe que nos están haciendo. Y de aquí contragolpeamos con yako suki. De karate deportivo. Bien. Vamos a llevar a la transferencia. A la realidad competitiva. El trabajo tradicional técnico que estábamos viendo anteriormente. En las posiciones básicas. Bien. Vamos. Entonces vamos a estar en posición de combate. Vamos a hacer cinco tiempos por cada lado. Vamos. Izquierda primero adelante. Vamos. Yo cuento. Ich. Muy bien. Ni. Sal. Chi. Go. Rock. Muy bien. Me pasé. Vamos. Vamos a tenerlo al otro lado. Recuerden que el bloqueo es zona media. Chudan uke. Suki. Bien. Vamos. Al otro lado. Vamos. Uno. Ya. Dos. Dos. Tres. Ya. Cuatro. Ya. Cinco. Ya. Seis. Ya. Siete. Ya. Ya me pasé. Eso es. Volvemos tradicional. Motochi. 1, 2, 3, 4, vamos, primero, 10 tiempos, mismo trabajo anterior para ir viendo y ir inculcando la transferencia, vamos, 1, más lenta ahora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, transferencia el gomite, vamos, rebotando, vamos, bloqueamos hora media, 1, 2, 3, 4, ya, última, 5, ya, vamos a voltear al otro lado, vamos rebotando, recuerden, zona media, chula, que es lo mismo que estábamos haciendo acá, ya, pero ahora en posición de combate y meto el suki con todo hacia adelante, vamos, a la zona media, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, ya, me saludo, 2, bueno, tomar agüito, hidrátese, chiquillo, es muy importante el grado de concentración en estos trabajos, ya, por eso vamos intercalando, trabajo tradicional y después trabajo competitivo, para que entiendan la diferencia y para que trabajen las dos a la par, porque los dos sirven, ya, uno es más trabajo técnico para mejorar nuestra técnica, aumentar nuestras habilidades motoras y posteriormente el otro nos lleva a la transferencia, a la realidad, ya que ya es la parte más competitiva, hablando ya de la parte de competencia, ya, bien, vamos a ver el último trabajo del día de hoy, vamos a hacer el kata kihonich, primer kata de la línea del estilo chito ryuk, bien, vamos a verlo muy suave, muy básico, ya, así que vamos a comenzar el último trabajo, para que os lo expliquen, todo kata sirve para nuestro karate, para alimentarnos más, ya, el kata hay que sentirlo, combate imaginario contra 5 personas, donde tenemos que bloquear, golpear, tomamos lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, pero ahora lo llevamos en una forma, en una coreografía, bien, vamos, vamos a subir al chi, un poco suena el chito y nos regalamos, kihonich, kata, kihonich, 2, 1, arriba, abajo, motodachi, vamos, vamos a bloquear, quedan para ahí, zona baja bloqueo y golpeamos su equipo exteriormente, 1, 2 posiciones en kuksochi, bloqueamos abajo, avanzo, y golpe en la misma posición, bien, el golpe va a la zona media, ahora cruzamos con la pierna adelante, 2, cruzo, giro, bloqueo abajo, avanzo y golpe, ya, 3, hacia el centro, lo que va abajo, senkukso dachi, y ahora vamos a avanzar 3 veces, 1, senkukso, golpeo, 2, golpeo, y 3, kia, ahí va el kiai, vuelvo, esa es la primera parte, solamente esa parte, de nuevo, 1, salgo, senkukso dachi, senkukso dachi, lo que va a hacer es una posición alargada, depende del estilo, es más alargado, más corta, ya, en el chito de arriba la posición es media, no hay ni tan larga ni tan corta, media, y de aquí yo bloqueo abajo, me bloqueo fuerte, ya, y ahora avance y golpe, ahora me devuelvo, cruzo, giro, bloqueo, avance y golpe, ahora junto, al frente, 3 veces, 1, 2, kia, vuelvo, vamos, una vez más, última, y lo dejamos como tarea, para que lo practiquen esa parte, para que lo veamos por parte, vamos, su idachi, saludo, arriba, abajo, posición, vista, pum, pum, golpe, cruzo, pum, pum, golpe, pum, ahora, 1, 2, kia, bien, ahora lo voy a hacer, con fuerza, con velocidad, como debiéramos hacerlo, en una competencia, o para dar examen, bien, o, en la vida real, bien, vamos, su idachi, tatá, y jolich, ah, y vuelvo, bien, 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 chiquillos, ahí tenemos la primera parte de su tatá, la biografía, ya hay que ir a poco, ya no hay que saltarse ningún paso, hay que practicarlo paso a paso, en orden, ya como les dije, sin saltarse nada, y, ahí estamos ya en el 40% del catá, este es el primer catá, el catá más básico, ya, y tenemos que aprender la parte básica, la parte tradicional, para tener una amplia gama de herramientas, bien, haciendo un feedback de la clase, el día de hoy vimos técnica básica, trabajos tradicionales, bloqueos tradicionales básicos, golpes de su ki, llevándole a la transferencia un poquito, en la parte del kumite, ya, muy poquito, muy, muy escasa, y a la vez también vimos el primer catá, la primera parte, bien, chiquillos, espero que les haya gustado la clase, cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase, vamos a saludar y vamos a terminar, bien, vamos a ir a chi, un poco de un ht, saludamos, otagari rey, os, muy bien, bueno, gracias a ustedes, chiquillos, cuídense mucho, nos vemos, y ¡fíjai!